Y es Min con Jesús, América Latina. Interceded por mí. Podríamos meditar hoy en muchos asuntos que nos acercarían más a Jesús. Se está acabando el año de San José. Estamos en unos días especiales preparando la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pero una vez más nos vamos a servir del Evangelio para hacer este ratico de oración. Hoy tú y yo seremos un par de ciegos. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y a mí me llama la atención, hoy, señor, meditando en este pasaje, ¿Cómo era posible que dos ciegos te siguieran? Que fueran detrás de ti. Y además, el detalle que cuenta San Mateo. Al llegar a la casa, o sea, tuvieron que recorrer un camino. Tuvieron que avanzar, tuvieron que vencer obstáculos. Hasta que llegaron a la casa. Hasta que llegaron donde estaba Jesús. Siendo ciegos. Fueron capaces de llegar hasta la casa. Sin verte, Jesús. Y entonces, me gustaría hacerme esa pregunta. Señor, sin verte, ¿Puedo llegar donde tú estás? O podemos incluso preguntarnos por otro sentido. Señor, es que mira, yo soy un buen cristiano, pues. Todos los días escucho 10.000 con Jesús, América Latina. Pero es verdad. Alguna vez, señor, me despisto. Me despisto. Y, bueno, no sé. Me parecería como muy facilista poner ejemplos. Me despisto viendo, por ejemplo, Reels en Instagram. O videos de YouTube sin parar. Incluso cuando me cepillo los dientes. Al rato me doy cuenta que han pasado 15 minutos. Y yo ahí viendo, viendo cosas. Y perdiendo tiempo. O podemos seguir incluso con el sentido del oído. Alguna vez, Jesús, debo aceptar que se me enfría el alma. Escuchando, qué sé yo. Cosas. Música. Conversaciones. Y entonces, se van aletargando los sentidos. La vista. El oído. Los sentidos interiores. La memoria. La imaginación. Y aquí es donde, señor, nos tenemos que preguntar. ¿Será que yo así, con esos sentidos aletargados, puedo acercarme a ti? ¿Puedo llegar donde tú estás? ¿Será posible que quiera mantenerme ciego? ¿Contentarme solo de oídas? Y el Señor se acerca. Sentimos su paso muy cerca de nosotros. Sentimos su presencia muy cerca de nosotros. ¿Será que sintiendo esa presencia me gustaría salir de mi letardo? ¿Sería? ¿Me gustaría salir de mi ceguera? Me gustaría que Jesús tocara mis oídos para escuchar más, mejor. Y eso es el Adviento. Y eso es el Adviento. El Señor viene. Y su venida, para la que hemos comenzado a prepararnos durante esta primera semana de Adviento, nos llena el corazón de alegría. Pero también, señor, el corazón se siente comprometido, porque tú te avecinas. Y el corazón siente que puede más, que puede salir de ese estado de ceguera o de sordera. La presencia tuya, Jesús, junto a nosotros, hace como más patentes nuestras miserias personales. A flor de piel, afloran todas nuestras miserias. Todas nuestras miserias personales. Todas nuestras debilidades. Y es bueno, es bueno identificarlo. Es una gracia de Dios, me parece a mí. Que estos dos ciegos por fin acepten que están ciegos y que necesitan ayuda. Que necesitan ver. Qué maravilla cuando contamos con alguien que nos abre los ojos. O que nos ayuda a escuchar mejor. O que nos, sí, que nos despierta. Poder ver a Jesús. Y eso lo podemos hacer porque vino a buscarnos. Sí, señor. Si tú no hubieses venido a buscarnos, ¿cómo te podríamos haber conocido? Visto, escuchado. No, no, no. No era posible. Tú viniste. Por eso, esta verdad nos llena el alma de seguridad, de alegría. Para esto es el Adviento. Para que renovemos el deseo de ver a Dios. Jesús viene a nosotros. Y dispuestos a recibir a Jesús, comprobamos también, por contraste, Así como comprobamos nuestra miseria y se ponen como más patente nuestras debilidades. También, señor, comprobamos cuán pobre ha sido nuestra respuesta. Durante todo el año. Empezamos un año nuevo, es verdad. Un año nuevo litúrgico. Pero miramos para atrás y decimos, señor, me quedé muy corto. ¿Qué escaso el fruto que he dado en este año? Por eso, pues, sentimos, señor, dolor en el alma. Pero no nos entristecemos. No, no es un dolor como de abatimiento. Porque eso sería pura soberbia. Sino de amor, de amor. De saber que vos has estado ahí, esperándome, confiando en mí como instrumento. Pero yo he ido a mi paso. Yo me he quedado, hay veces ciego, hay veces sordo, hay veces cojo, paralítico. Pero el señor viene a esto. A rescatarnos, a aliviarnos. A despertarnos. Por eso, también nuestra debilidad nos tiene que llevar a confiar más en Jesús. Creo que es San Pablo quien dice, con gusto me gloriaré en mis flaquezas. Para que haga morada en mí el poder de Cristo. Qué maravilla, al sentirnos débiles, señor, querer confiar más en tu misericordia, en tu amor, en tu gracia. Este inicio del año litúrgico, recomenzamos confiando en la gracia de Dios. Y dispuestos, señor, a mirarte más, sabiendo que tú nos puedes curar de la lleguera. Adventus, adventus, ir hacia lo que viene. Como estos ciegos, ven qué pasa Jesús y empiezan a acercarse a él gritando, estando ciegos. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y se van acercando poco a poco, poco a poco. Se van sintiendo atraídos. La fuerza que los atrae no es el poder que tienen sus sentidos. No es el poder que tienen sus ojos. Sino es el poder de Dios. Jesús, tú nos atraes. Porque vienes hacia nosotros. Pero nosotros nos tenemos que acercar hacia ti. También. Eso es el adviento. Ir hacia lo que viene. Haz, ir hacia, ventus, lo que viene. Y hemos visto hoy en el Evangelio que se puede seguir a Jesús a ciegas. Pero con fe. Con el deseo de mirarlo. Sabiendo que es mejor ir por la vida con los cinco sentidos puestos en él. Fruto, no sé, señor, del cansancio, del peso de los meses, de los años, de nuestros afanes, de nuestras miserias y pecados. Evidentemente, patentemente, nos vamos quedando ciegos. Se nos va opacando la mirada. Pero nos acercamos a ti. Porque tenemos esa fe. En la oración colecta del primer domingo de Adviento decíamos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene. Pues ese es el deseo que nace en nuestro corazón. Se necesita la gracia de Dios para salir de la ceguera, de la sordera, del apoltronamiento, del estado de... Podemos quedarnos paralizados. Estamos cerca de Cristo. Lo experimentamos. Jesús viene. Pero... ¿Será que me falta algo para verlo, contemplarlo, darme cuenta que está ahí? Y una última cosa, Jesús, y amigo mío de diez mil con Jesús. Van dos ciegos. Qué bueno que pensemos qué amigo puedo acercar a Dios en este tiempo de Adviento. Hágale pues. Confiamos todo esto en nuestra Madre Santísima. Vamos, estamos, seguimos en la novena a la Inmaculada. Y por eso qué bueno es mirar más a la Virgen y pedirle a ella también su gracia, su bendición. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.